El Espíritu Santo Un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Yo pensé que el tiempo descarado no iba a romper los esquemas de mi corazón Yo renuncié a sentir y pensé que nunca más iba a sonreír Yo caminé por todas partes sin esperar nada Yo me enamoré del aire de la madrugada Yo dibujé con el viento una pared de miedo Sueños y temores pa' cerrar el sentimiento Yo fui conociendo dentro de mí Otra cosita que antes no vi Por el camino del riesgo fui yo Cambié pensar por sentir Mira que se vuelven locos mis ojos Mira que me suelta el miedo Y de pronto siento que Quiero quererte un poco Y volverme loco un poquito Y que mira que Me vuelven loco tus ojos Mira, ven, ven a calmar mis antojos Quiero quererme Pa' que nos volvamos loco un poquito Loco un poquito Y que Un poquito Y que Un poquito Y que Un poquito Cambié pensar por sentir Cambié pensar por sentir Cambié pensar por sentir Cambié pensar por sentir Mientras la melodía de mi voz se perdía Entre acordes y palabras malgastadas Entre los protigramas Entre la madrugada Entre besos y raíces Que me aclaran al suelo Y que Me transformaron en este pequeño ego Que se vuelve de cristal Cuando se enfrenta A sentir de verdad Y es que Voy pensando Yo ya voy notando Que la vida me sonre otra vez Es cuando tus ojos Que son amarillos Y que no son capé Y es que Que tus ojos me vuelven loco Que me vuelven loco Que me vuelven loco Y es que Que tus ojos se vuelven loco Que se vuelven loco Que se vuelven loco Mira que se vuelven locos mis ojos Mira que me suelta el miedo y de pronto siento que Quiero quererte un poco y volverme loco un poquito Y que mira que me vuelven loco tus ojos Mira, ven, ven a calmar mis antojos Quédeme pa' que nos volvamos locos un poquito, locos Un poquito y que Un poquito y que Un poquito y que Tú me dejaste de querer cuando me no ya esperaba Cuando más te quería Tú me diste las palabras Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Cuando más batasías Se te fueron las ganas Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba Un poquito y que Un poquito y que Un poquito y que Un poquito y que 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 ¡Gracias!